A solo 20 metros del lago Lacar, la posta del cazador es un hotel de estilo alpino, con toques de decoración rústica y una chimenea. Hay wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento ofrece vistas al lago y al bosque patagónico que lo rodea. Las flores secas, el mobiliario de piedra y las velas crean un ambiente cálido. Las habitaciones tienen suelos de moqueta, calefacción central y televisión por cable. Algunas de ellas cuentan con minibar y dibujos de la fauna local. Los huéspedes pueden comenzar el día con un desayuno continental con mermeladas y panes caseros, tortas, bollos y productos regionales. El bar sirve aperitivos durante todo el día. Los restaurantes del centro de San Martín de los Andes están a tres calles del establecimiento. El posta del cazador ofrece servicio de guarda esquís, información turística y está situado en la avenida San Martín. La estación de autobuses está a un calle del establecimiento y el aeropuerto de San Martín de los Andes está a 23 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.